Bueno, un partido que lo hemos empezado muy bien, los primeros minutos hemos jugado sensacional y yo creo que eso nos ha dado confianza, bueno, luego ha habido momentos difíciles que el Granca ha apretado mucho, en defensa subiendo las líneas con la entrada de Pasegnis, Pauli y también Rabaseda, pues creo que han cambiado el ritmo defensivo y ahí hemos sufrido, pero bueno, a pesar de eso, una muy buena concentración durante todo el partido y bueno, pues otra vez en el tercer cuarto, momentos muy buenos, momentos muy buenos de mover bien el balón y bueno, pues jugar bien y bueno, pues contentos por una victoria contra un muy buen equipo. ¿Preguntas? Bueno, sí, yo creo que en ningún momento, y ha habido momentos que Grancarnera se ha puesto por delante, hemos entrado en pánico, o sea, hemos, bueno, mantenido un poco nuestra línea, bueno, pues con errores, porque el básquet es un juego de errores, pero yo creo que asentados en el campo y mentalmente, pues bueno, yo creo que sabiendo lo que teníamos que hacer y creo que en defensa en general hemos hecho un buen trabajo, cuando ves que un jugador como, por ejemplo, Salin, pues ha hecho dos tiros, dos tiros, bueno, yo creo que es un buen trabajo defensivo de negarle, pues situaciones en las cuales él, pues es muy crack, entonces bueno, yo creo que hemos trabajado bien atrás y hemos reboteado bien, bueno, y está bien, hemos de estar contentos. Una pregunta que quería hacerte, aparte de la victoria, creo que es importante, Pedro, en este viaje, la naturalidad con la que se ha afrontado una situación que nunca gusta en ningún equipo, que es el cortar a un jugador a dos partidos de un final de temporada, la naturalidad con la que se ha afrontado esta situación deportiva y profesional, creo que también es muy importante. Bueno, personalmente no estoy contento con el corte, me hubiera gustado que no hubiera pasado, pero hemos llegado a la conclusión que era algo que debíamos de hacer para, bueno, pues para seguir nuestro camino y bueno, te digo, muy contento por la victoria, no muy contento por haber tenido que cambiar a John Bryan. ¿Más preguntas? Bueno, yo creo que bien de esfuerzo, con momentos de buen juego, pero yo creo que ahora mismo, pues por los resultados que están teniendo, con dudas, con dudas sobre que no las tenían hace no mucho tiempo, más bien pocos días, pues ahora yo creo que tienen algunas dudas, pues por la dinámica de resultados que están teniendo. Pero dicho esto, aparte de felicitarlos por el título que consiguieron hace tres semanas, que para nada es un título menor, para nada, es un grandísimo título, ganado con muchísimo esfuerzo y jugando un magnífico baloncesto, aunque algunos lo quieran desprestigiar. Yo creo que personalmente, y creo que más gente, firmaríamos empezar 0-3 y tener ya un título oficial tan importante como el que ganó el Gran K hace unas semanas. Yo confío plenamente en que el Gran K va a ir para arriba, porque tienen buen equipo, porque están bien entrenados y porque lo han demostrado ya, o sea, tampoco es cuestión de que sea un auto de fe, ¿no? Sino que es, pues lo hemos visto todos hace muy poco y entonces, bueno, pues seguro que esto, pues bueno, al final de temporada será un mal inicio y una anécdota comparado con la temporada que van a hacer. Gracias.